Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver si podemos reparar esta manta eléctrica que parece ser que no funciona. Vamos a abrir el controlador, vamos a ver si es el fallo del controlador o es fallo de la manta eléctrica. En todo caso, si no lo podemos reparar, vamos a ver por lo menos cómo está construida internamente. En caso de que no sea necesaria abrir la manta, que el fallo sea de aquí, pues bueno, también veremos cuál es el problema. Tenemos aquí nuestro polímetro para hacer las comprobaciones necesarias. Lo primero que vamos a hacer es encender la manta a ver si esta parte por lo menos funciona. Enchufo y lo pongo en marcha. Bueno, ahí veis que el piloto se enciende, el testigo, pero lo que no sabemos es si sale corriente o no, porque esto lo que hace es controlar la potencia. Si lleva algún tipo de regulador dentro, puede que esté fallando. Vamos a hacer esa primera comprobación. Desenchufo y vamos a abrir esto. Lleva tornillo hexagonal o tor. Tiene pinta de tor. Tengo aquí mi herramienta. Vamos a probar con un tor. Es un tor 10. Intentamos abrir a presión. Bueno, se nos ha salido esto de aquí. Va simplemente encajado aquí. Vale, pues aquí tenemos, es un circuito electrónico. Vamos a ver si manda señal a la salida. La salida parece que tiene tres cables de las tres potencias. La salida tiene H1, H2, SE1, SE2. Pueden ser dos bobinas. Y este cable, fijaos el estado de este cable, está aquí como medio suelto. Voy a comprobar continuidad aquí, a ver si hay algún tipo de problema. Pero ya vemos que este cable está bastante mal soldado. Está bien sujeto. Vamos a comprobar la continuidad. Ponemos el polímetro en continuidad. Ahí veis. Y vamos a ver si hay alguna relación entre los bobinados. Bueno, no parece haber ahí nada que dé demasiada continuidad. Entre H2, H1, ahí tenéis continuidad. Entre estos nada. Y entre estos tampoco. Y aquí tenemos otra vez. O sea que parece que ha ido bobinas. El cable blanco con el cable verde sería una bobina. El cable negro y el cable rojo sería otra bobina. Pues si deducimos un poco el funcionamiento. La bobina de mayor resistencia, que es esta, sería la potencia mínima. La potencia media sería esta otra bobina. Y las dos juntas a la vez, pues sería la tercera potencia. Vamos a ver si hay salida de tensión en estos terminales. No sé si será corriente alterna o corriente continua. Con lo cual, el polímetro lo voy a poner en una escala suficientemente alta. Como para que no se pueda dañar aquí a la salida. De momento lo ponemos en tensión alterna. Y lo vamos a enchufar. Ahora hay que tener cuidado porque ya tendremos presencia de tensión. Entendemos. Ponemos en la posición mínima. Y medimos a la salida. Aquí tenemos tensión. Aquí tenemos tensión. Entre estos dos puntos no. Y entre este y este, tampoco hay tensión. Potencia 2. Tenemos tensión entre los terminales, pero entre el negro y el rojo no hay nada. Y entre el blanco y el verde tampoco. Cambiamos de tensión. Esta sería la posición máxima. No tenemos nada. Bueno, pues aquí en la salida no cambia nada. Siempre tenemos la misma tensión. Está en alterna en 250 voltios. Ahí tenemos la tensión de entrada. Ahí tenemos la tensión de entrada. Y es como si a este no le llegase nunca tensión. No sé si alguno de estos diodos puede estar fallando. Voy a quitar esta placa con estos dos tornillos para ver si veo alguna otra cosa que me dé alguna pista más de funcionamiento. Bueno, este es el control deslizante por aquí. Que lo único que hace es contacto en esta posición a cero, a uno, dos o tres. Tenemos aquí un condensador de 0,47 microfaradios, 280 voltios. Los condensadores no están ninguno hinchados. Tenemos un fusible. Y tenemos aquí unas resistencias que todos parecen estar bien. Y esto no sé lo que es. 2 amperios, 250 voltios. Esto es otro fusible. Lo voy a enseñar más de cerca para que veáis con detalle lo que contiene. Fusible, neón, los condensadores que hablábamos y la salida. Este cable ya podemos aprovechar y soldarle en condiciones. Bueno, vamos a comprobar las cosas que más suelen fallar. Por una parte el fusible. Veis que funciona. Este otro fusible de aquí. También funciona. Las resistencias, estas que suelen ser de paso, que dan potencia también funcionan. Y esta de aquí, voy a medir la resistencia de menor valor, también funciona. Podemos comprobar también los diodos. En un sentido tienen que marcar y en el otro no. Bueno, todos los diodos parecen estar bien. No sé cómo funcionará el esquema interno de la manta. Aquí salen cuatro cables. Voy a ver qué tipo de cable hay en el interior. También aquí podéis ver un transistor. Es un C106MJ. He estado buscando por internet. Es un SCR. Un rectificador controlado de silicio. Es difícil comprobarlo con el polímetro. Con lo cual voy a intentar ver primero el esquema que hay dentro de la manta. Palpando la manta, aquí tiene algo y aquí tiene dos cables. Si sigo el cable, parece que es un solo circuito. Con lo cual aquí dentro tiene que haber algo de electrónica que tiene una especie de bulto. Vamos a abrir la manta, aunque esto hay que desprecintarlo, que es una goma que está pegada. Luego si conseguimos arreglarla, pues habrá que coserlo. Pero vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a abrir por aquí. Lo más posible pegado a la costura. En este trozo el cable está bastante pegado. Vamos a tener que cortar. Aquí vemos los dos cables de los que hablaba. Y esto no sé si se podrá abrir. Uf, mala solución tiene porque esto va lleno de resina. No sé si esto podremos abrirlo o no. No sé lo que habrá aquí dentro. Vamos a comprobar la continuidad que hay dentro de estos cables. En lugar de pelar un trocito de cable para acceder al cobre, lo que vamos a hacer es pinchar aquí un alfiler. Puede atravesar perfectamente nuestro cable. Y por aquí otro. Ahí veis que los dos atraviesan. Y ahora ya con esto puedo medir continuidad. Ahí veis que el polímetro está marcando un poquito. Lo voy a cambiar de escala. Y más o menos me está marcando unos 30 ohmios aproximadamente. Si lo hiciésemos con un polímetro digital sería mucho más sencillo. Con lo cual, lo que podemos descartar es que alguno de los cables se haya partido por el uso de la manta. Si muevo la manta, voy a probar a ver si hay alguna variación. Si muevo la manta, se me va el polímetro. Ahí. La resistencia sigue estando. Y no hay ninguna variación de resistencia. Con lo cual, el fallo también puede estar aquí dentro. Voy a intentar abrir esta caja a ver qué es lo que hay dentro. Antes de abrir esta caja, se me ha ocurrido comprobar si hay alguna relación entre estos dos contactos y nuestra placa. Si mido continuidad entre este punto y este punto, hay continuidad perfectamente. Y entre este punto y este punto, hay continuidad perfectamente. Con los puntos intermedios, la aguja nos marca un poquito. Pero hay continuidad entre los puntos extremos de la manta. Y si os fijáis, en los otros puntos también tengo algo de continuidad. Por lo tanto, puede que esta caja esté funcionando bien. Cuando estábamos midiendo voltaje con el polímetro, nos daba tensión aquí, nos daba tensión aquí. Pero con respecto a este punto, no nos marcaba nada el polímetro. Y precisamente estos son los puntos que más tensión deberían mantener a la manta, según mi teoría. Por lo tanto, si entre este punto y este punto no hay tensión, tampoco llega tensión a estos extremos. Porque este punto es este punto y este punto es este otro. Si no hay tensión aquí, no hay tensión aquí. De todas maneras, voy a comprobar a ver si hay tensión en la manta. Directamente midiendo aquí. Ahora la voy a enchufar. Voy a volver a montar todo esto. Y lo que sí tengo claro es que esta es la salida de este SCR. Por lo tanto, este transistor puede que se haya estropeado y sea el defecto que está produciendo la manta. Porque el resto de componentes parecen estar bien. Si os fijáis, esta pequeña pista de por aquí, es la que manda la puerta. Y estos son los dos contactos que mandarían la tensión de salida a la manta. Y en este caso, este contacto no tiene nada de tensión. Vamos a verificar también esto. Ponemos esto en su posición. Veis que tiene aquí unos carriles. De esta manera. Y ponemos esto en su posición. Ahora, con mucho cuidado, vamos a encender la manta. Voy a poner esto antes por si acaso. Enciendo la manta. Ahí ha saltado un chispazo. Y voy a medir tensión aquí. Algo ha pasado aquí. Algo ha pasado aquí, que ahora vuelve quemado y se ha apagado la manta. Bueno, pues lamentablemente, sin todo deciros, he vuelto a desmontar todo esto. Que este fusible térmico. Ahora, si veo con el polímetro. A ver si lo puedo enseñar. Este fusible térmico ahora se ha roto. Alguna cosa rara ha pasado aquí. Este sigue estando correcto. Y se nos ha apagado incluso el león. No sé qué ha pasado. El chispazo ha saltado por aquí. Y en estos dos puntos que antes teníamos continuidad. Pues ahora prácticamente no tenemos resistencia. Mucho me temo. Que me he terminado de cargar la manta. No sé si es que dentro de este cable, esto no es un solo hilo. Sino que lleva aquí más cosas. Y al pinchar aquí los alfileres, pues he hecho algún tipo de cortocircuito. Voy a pelar esto. A ver qué es lo que hay por aquí dentro. Bueno, de lo que no se arregla, se aprende. Esto es una especie de bobina. Y aquí supongo que también. Entonces es la resistencia que se caldea. Simplemente parece que es un hilo enrollado sobre una base rigida de plástico. Voy a abrir el otro extremo. Obviamente al pelar esto así, nos arriesgamos a cargarnos la propia resistencia. De hecho aquí yo ya me he cargado algunos hilos. Ahí lo veis, que es el mismo sistema. Y ahí veis que la resistencia ya la he partido. Esto abrirlo, pues ya veis que es un error. Y ahora ya no habrá ni continuidad, lógicamente. Ya que lo hemos roto, pues voy a coger este cable. Y vamos a ver si lleva por aquí dentro algún otro cable. Porque parece que todavía aquí dentro hay algo más. Me cargo todo esto de aquí. Hay que tener cuidado, no os cortéis. Y por dentro de este cable, efectivamente hay otro cable por dentro. O sea que esto es una resistencia doble. No sé si lo podéis ver aquí. Aquí tenéis la resistencia interna y la resistencia externa. Con lo cual hay dos bobinas. La interior y la exterior. Esto manda una potencia, esta manda otra. Y cuando se ponen las dos en marcha a la vez, pues sería la tercera posición. Al haber metido aquí el alfiler atravesando el cable, lo que hemos hecho ha sido un cortocircuito entre la resistencia exterior y la resistencia interior. Y por eso ha saltado nuestro fusible. Por eso podemos decir que aunque haya un solo camino de cables a lo largo de la manta eléctrica, en realidad dentro de ese cable van dos. Ya hemos visto que en este caso lo hemos podido verificar rompiendo el propio circuito de la manta eléctrica. Dentro de esta caja, imagino que no hay nada más que la conexión de esas dos resistencias. Que sería lo que bien nos marca aquí el fabricante. H2 con H1 sería una resistencia. Y S1 con S2 sería la segunda resistencia. Entonces seguramente, al no tener tensión aquí, este SCR es el que nos ha fallado. Posiblemente habiendo cambiado este transistor, podríamos haber reparado la manta. En este caso, como ya nos hemos cargado el circuito y nos hemos cargado el fusible, pues ya no hay reparación posible. Bueno, ya que hemos roto la manta eléctrica, voy a abrirlo del todo, sin miedo, para que veamos el interior. Aquí podemos ver el circuito eléctrico interno. Que el cable venía por aquí, iba dando sus vueltas. Y esta parte, pues parece que no ha fallado. Aunque aquí, tiene mayor doblez, veis que esto es bastante seguro, aunque se produciera un cortocircuito aquí, por un fallo en la manta eléctrica, como internamente mi circuito tiene aquí un fusible térmico, este fusible térmico saltaría como ha pasado ahora, y ha protegido mi circuito. Posiblemente si hubiera cambiado este fusible térmico y este SCR, pues la manta volviera a funcionar. Pero como nos hemos cargado la resistencia, repito, ya no tiene solución, porque habría que comprar una resistencia nueva. Y es inviable, porque una manta esta es eléctrica, valdrá unos 15-20 euros. Dejaré todos estos componentes un poco, por si me sirven para algo, en el futuro. Guardaré el cable de alimentación, y poco más. Bueno, espero que con el vídeo hayáis aprendido lo que podemos hacer o no de la manta eléctrica. Habéis visto la manera un poco de verificar el circuito, y como hemos arriesgado demasiado para ver un poco si este cable estaba correctamente, pues al final nos hemos cargado la manta eléctrica. Aún así, espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Si os ha gustado darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, y no os olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que Youtube os avise cuando suba nuevos vídeos.